Se hace la ruda conmigo, habla con todos mis amigos Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo Me llega como subvención, yo ya me sé ese ejercicio Quiere apoderarse de mí, pero no ha podido No ha podido, no ha podido ya Cosas que no sabes tú Hay cosas que no sabes tú Si no contigo podría poblar un planeta Darles la vuelta a la luna en bicicleta O cruzar el mar con una pirueta Coqueta, mi nena Tu mirada con otra violeta Me tiene rastrando por la banqueta Pero de eso tú no te das cuenta Coqueta, mi nena Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Desde la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Se hace la ruda conmigo, habla con todos mis amigos Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo Me llega como subvención, yo ya me sé ese ejercicio Quiere apoderarse de mí, pero no ha podido No ha podido No ha podido ya Cosas que no sabes tú Hay cosas que no sabes tú Ella se siente Katie Jenner Yo su cantante favorito Me sigue fascinando como se mueve Acercándome poquito a poquito Se acuerda de mí cada vez que puede Cada que sale solo cada vez que llueve Le pido un beso y accede Porque sabe que su autor te la quiere Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Desde la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Siempre loca con su forma de actuar Tiene esa cadera espectacular Desde la mañana y no tarda en hablar Quiere verme ya sin especular Se hace la ruda conmigo, habla con todos mis amigos Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo Me niega como su vicio No llames ese ejercicio Quiere apoderarse de mí Pero no ha podido No ha podido No ha podido ya Cosas que no sabes tú Hay cosas que no sabes tú No ha podido ya No ha podido ya